¡Vamos a I-Harky! ¡El Aguente! Ahora vamos a conectarnos hasta República Dominicana con nuestro compañero y amigo Alberto Díaz. Entonces, ¿cuándo vuelve de nuevo la capellanía a su normalidad? ¿Ya termina la pandemia? ¿Cuál fue el paso siguiente que decidieron hacer? Bueno, usted sabe que el objetivo del Ministerio Internacional de Capellanía del Sucrumano es lo siguiente. Colaborar con todas las instituciones nacionales e internacionales en proyectos sociales dirigidos a personas de escasos recursos. Presentar a Jesucristo como único salvador y salvador del hombre a través del servicio. Impulsar el bienestar comunitario y la realización de inunativos, así canalizar y distribuir las ayudas inunativos a instituciones necesitadas, como son orfanatos, hospitales, cárceles, asilos, entre otras. Además, colaborar con todas las instituciones de socorro, como son Defensa Civil, Cruz Roja, cuerpos de bomberos, cuerpos policiales, militares, judiciales, con la finalidad de ir saneando la sociedad. Entonces, significa que esos servicios no tienen un tiempo específico, es un servicio continuo. Significa permanente, significa en el camino, si aparece cualquier situación, nosotros en esa situación vamos a darle prioridad. Correcto. Pero el trabajo en favor del ser humano es un trabajo sin libertad. El Parlacén, vemos que tiene algunas fotografías allí en la recepción en la cual forma parte del Parlamento Centroamericano. ¿Qué hace bien a mí en este organismo internacional? Yo quiero aprovechar en este momento para enviarle un saludo y pedirle a Dios que bendiga a Virgilio. Es una de las personas que me ha hecho llegar en el Parlacén con mi discurso. No soy miembro del Parlacén, pero yo tengo una huella en el Parlacén que es el Parlamento Centroamericano. Correcto. Ustedes saben bien, Haití, la situación haitiana ha creado un problema, no solamente para la República Dominicana como país vecino, sino ha creado un problema y la situación haitiana está afectando no solamente el país vecino, sino la región. Y es por eso, el Parlacén necesitaba una voz de Haití. Y ese día, en su gran apertura en el país, aprovecho esa voz de un servidor, las ruedas de Amorra son para Dios, para Dios hacer mi voz llegar a nivel mundial. El público debe saber que, bien a mí, no solamente es un dirigente comunitario con presencia en muchos países, en especial en la República Dominicana, sino que también fue candidato presidencial en la República Dominicana y que es nieto de uno de los presidentes que más tiempo duró en la República Dominicana. Así es. Así es. Y esas aspiraciones presidenciales que existieron, porque veíamos grandes vallas allá en Haití, grandes publicidad, ¿se quedaron soslayadas o todavía existe ese espíritu de querer gobernar Haití en alguna ocasión? Correcto. Mi visión era, es y será la misma, pero la visión es la misma. Ver una nueva Haití. Ver un Haití con una estabilidad política, social y económica. Correcto. Porque mi visión ahora, el cambio solamente ha sido mi presencia directa como candidato, como el futuro candidato ahora. Correcto. Pero estamos trabajando con algunos aspirantes que son cerca y que forman parte de nuestro equipo. Entonces, hasta ahora no van a estar los nombres, pero he decidido por vía de mi esposa, que dijo, mira, en el nivel que está aquí el día de hoy, no voy a permitir. Si usted quiere, no hay problema, no le voy a dar la orden, pero yo le voy a decir que no voy a vivir en paz. Ver a usted en una campaña política para Haití, usted puede apoyar a la persona que usted considere, pero estar como presidente allá, después de haber asesinado a un presidente en función que era Jovenel Moisés, que se llama Jovenel Moïse. Entonces, mi esposa, como se siente tan un poco mal ver nuestra imagen en esa situación, quiere decir que ella tiene razón. Viendo los hombres de confianza del asesinado presidente Jovenel Moïse, su hombre de confianza combinado con otras personas extranjeras, con mercenarios internacionales para matar a su presidente. Entonces, mi esposa, en un momento, ha perdido confianza en la mayoría de nuestros compatriotas, porque mi esposa es americana, dominicana, americana. Nosotros llegamos a su momento, no queremos aceptar la relación familiar, pero estamos para apoyar a Jovenel Moïse. Pero claro que sí, desde hace muchos años, hay muchos presidentes que querían hasta tenerme como su ministro de Relaciones Exteriores, ministro embajador en diferentes países, pero no quería, porque yo quería ser la cabeza, no lo pie. Porque el comportamiento de esos presidentes, me han llamado la atención por su mal comportamiento, y yo veo que esos presidentes, su visión era tener Haití como un negocio para enriquecerse y a su familia, y la riqueza de ellos, no invertirlas en Haití, sino fuera del país. Sí, significa, cuando yo me di cuenta que esos presidentes no eran la persona que el pueblo haitiano debería votar para llegar al poder, porque nosotros, después, la partida o la muerte de los de ayer, Haití, nunca ha pasado un presidente donde hoy uno podría decir que nos sentimos orgullosos. Es por eso yo quería ser presidente, pero para llevarme a mi familia, ya apoyaré a alguien con una afición similar, la nuestra, pero nosotros vamos a dejarnos un poco en la política. ¿Y qué les parece si nos conectamos ahora hasta Bucaramanga con nuestro compañero y amigo José Parra Noticias? Armero, miércoles 13 de noviembre de 1985, 38 años después de la más grave tragedia causada por la naturaleza, y por qué no, también por las mismas autoridades y comunidades, que no tuvieron en cuenta las señales que envió la misma naturaleza, antes de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, provocando un deshielo de parte de su glacial, que combinado con piedras, lodo, material incandescente, árboles y otros, corrió montaña abajo, sepultando a Armero y gran parte de sus habitantes, en muy pocos minutos. Finalmente se habla de hasta 26 mil pérdidas humanas. ¿Cómo te llamas? Omaira Sánchez. Omaira Sánchez, una pequeña y valiente niña de tan solo 13 años, se convirtió en el símbolo mundial de esta tragedia, al quedar sepultado su cuerpo durante 60 horas. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí, reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. El rescate de Omaira se convirtió en epicentro de las noticias de todo el mundo, que deseaban un pronto y exitoso rescate, que dependía de la llegada de una motobomba, que no llegó. Ya que la reencontré este año, para morirnos, pues, me voy a morir, porque tengo que vivir. Tristemente, luego de transcurridas 60 horas de esta tragedia, esta destacada estudiante, amante de la poesía y de las danzas, un sábado 16 de noviembre de 1985, a las 9 y 15 de la mañana, Omaira, de tan solo 13 añitos, se despide valientemente de este mundo, pero vivirá por siempre en el corazón de los colombianos. Sin lugar a dudas, es la tragedia más grande que ha habido Colombia. Pasar por el sitio de desastre de Armero, donde un 13 de noviembre de 1985, a las 9 y 30 de la noche, una erupción volcánica del Nevado del Ruiz, con 350 millones de metros cúbicos de lodo, lava, agua, gases, piedras, árboles, masas incandescentes y mucho más, literalmente arrasó y cubrió el municipio de Armero, causando a su paso más de 26 mil muertes y 20 mil damnificados. Me era imposible no detenerme y grabar unas imágenes, para hacer una nota como homenaje póstumo a estas ya olvidadas víctimas. Caminar por las que fueron sus calles, adentrarse a las ruinas de sus viviendas, llenas de todo tipo de animales, llenas de sonidos indescifrables, la verdad queda escalofrío, mejor dicho miedo. Es que debajo de esta tierra declarada camposanto por el Papa Juan Pablo II y el presidente Belisario Betancur, un año después de la tragedia, yacen los cuerpos de más de 20 mil personas, que no pudieron ser rescatadas sus cuerpos. Lo peor es que esta tragedia ya estaba anunciada, pues desde hace más de dos meses se venían presentando unos hechos que dieron de haber prendido las alarmas y fueron ignoradas. Es más, el mismo día de la tragedia, ese miércoles 13 de noviembre de 1985, desde las 4 pm de la tarde, comenzó a caer cenizas volcánicas sobre las viviendas, luego de 69 años de total inactividad de ese volcán nevado del Ruiz, ubicado a 50 kilómetros de Armero. Las imágenes que grabé a orillas de la vía nacional Bogotá y Bagué, donde apreciamos lo que era la parte alta del hospital San Lorenzo de Armero, mismo de tres pisos, y que quedó casi totalmente sepultado, solo se vio una parte del tercer piso. Es que la avalancha de lodo y piedra se creció y alcanzó los 10 metros de altura. De hecho, el nivel de la vía nacional antes de la tragedia era muy por debajo de la actual. Para la época, Armero era el segundo municipio del departamento del Tolima, luego de su capital Ibagué y contaba con casi 30 mil habitantes. Al momento de producirse la erupción, se derritió parte del hielo glacial del Nevado del Ruiz, corriendo ríos de lodo hirviente a través de los cauces de los ríos que nacen en este nevado, como el Gualí, Chinchiná, Azufrado, pero mayormente por el cauce del río Lagunilla, que pasa precisamente por Armero, con velocidades de hasta 100 kilómetros por hora, lo que no dio tiempo de nada cuando ya fue un hecho la avalancha, arrasando 4,718 viviendas de Armero con sus habitantes. El humo y cenizas alcanzaron alturas de hasta 15 kilómetros. Se atendieron 4,400 heridos del total de esta afectación, que también causó graves perjuicios a municipios como Chinchiná y otros, pero Armero fue el más damnificado. Un recuento cronológico de lo sucedido ese miércoles 13 de noviembre, una semana después de otra grave tragedia para el país, la retoma del Palacio de Justicia en Bogotá sería así. 4.00 PM, comienza a caer cenizas volcánicas como premonición de la temida avalancha ya anunciada. 6.00 PM, cae leve llovina sobre Armero. 7.00 PM, la Cruz Roja comienza a acordar posible evacuación de Armero, Mariquita y Onda. 9.29 PM, explota el volcán y se desprende el 2% de su corona glacial. 9.30 PM, funcionarios de Ingeominas ubicados a 4.000 metros de altura cerca al páramo de letras, reportan la erupción y recomiendan evacuación. 9.33 PM, comienza avalancha con una gran onda de agua por el hielo del glacial, corriendo principalmente por el cauce del río Laguní y Chinchiná. Esa avalancha de agua, lodo, piedras, árboles y mucho más, corren a velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. 9.49 PM, organismos nacionales de socorro tratan de comunicarse con los iguales de la región, pero no pudieron. 10.40 PM, de hielo llega a Chinchiná. 11.30 PM, 350 millones de metros cúbicos de lodo, arrasan literalmente con Armero y sus pobladores. Muy temprano, el jueves día siguiente, 14 de noviembre de 1985, un piloto de avión reporta que Armero es una inmensa playa. Se da comienzo a las labores de rescate de las víctimas. A medida que van pasando las horas, la tragedia se va dimensionando en su verdadera medida. Pilas de cadáveres son apilados para darles cristianas sepulturas en gigantescas fosas comunes de municipios aledaños, pero la gran mayoría de fallecidos no podrán ser rescatados, por lo que se considera declarar el sitio como camposanto. Queda claro que las autoridades nacionales, departamentales, municipales y de desastres no tomaron oportunamente medidas que hubieran evitado esta tragedia, o al menos mitigado sus consecuencias. Les estaré compartiendo una segunda nota sobre Armero, donde les daré testimonio de algunas personas que se salvaron en esta tragedia. Este ha sido un informe de José Parra Noticias desde el lugar donde antiguamente fue Armero. Un lugar donde perdieron la vida, en un desastre de la naturaleza, más de 26 mil personas. Bueno amigos, ahora podemos apreciar el nacimiento que pusieron aquí en el Jardín Libertad, acerca del Palacio de Gobierno, y bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a ir a un corte? Y regresamos con su programa El Arguende. Amigos de El Arguende, soy Javier Carranza, el costeño les mando un abrazo afectuoso, solamente a mí se me ocurre venir a un lugar de calor en manga larga. Y es que así somos los costeños, fachosos como nosotros somos, no le cambien, quédense con nosotros. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Los Ángeles Azules. Les invitamos a que sigan oyendo El Arguende.